Buenas tardes, nuestro equipo es el equipo 5 Nosotros vamos a presentar la práctica de recortadores Está conformado el equipo por mi compañero David Andrés Su servidor, Karim González Y otro compañero que nos lo puede acompañar Va a comenzar mi compañero Andrés Bueno, si es un circuito recortador Un circuito recortador son circuitos diseñados para eliminar o seleccionar una cierta parte de la señal alternante También se utilizan para prevenir que lleguen picos al circuito donde no son requeridos los picos O que lleguen mucho ruido Para la elaboración de nuestro recortador Utilizamos un software de diseño para hacer las PCBs Que es Kika En este software, primero comenzamos realizando el esquemático Una vez teniendo el esquemático listo Lo que sería el siguiente paso fue realizar las pistas Y ahora sí, diseñando la PCB Como se muestra en la imagen Este sería nuestro Ya la PCB con las pistas necesarias Y nuestro circuito Una vez que tenemos ya este paso Lo exportamos Dependiendo que tipo de maquina vamos a utilizar Lo exportamos En este caso hacemos archivos Gerber Que incluyen la operación para quitar el cobre Y para hacer los orificios donde se van a insertar los componentes Ya después para implementarlo Este sería nuestro PCB en 3D Yo opté por el que el recortador tenga tanto la parte negativa como positiva Utilicé un D-Pitch de 2 para poder seleccionar que recortador Ya sea ambos o solo uno Y pues también unas diferentes pines Para poder conectar una fuente externa Y poder cambiar el punto de corte Vamos a explicar un poquito las simulaciones Estas simulaciones son de semiciclo positivo, negativo Y también utilizamos una simulación para ambos Y utilizando fuentes Las fuentes lo que hacen es marcar donde vamos a hacer el corte Donde se va a anotar ese recorte en la señal Y pues como lo dijo a mi compañero Andrés Dependiendo de la direccion del diodo Es cual semiciclo es el que vamos a recortar Cuando están bien utilizados Si se fijan Bueno aquí es un poco pequeño Pero Tenemos la fuente La resistencia Y aquí está polarizado el diodo Inversamente y directamente Entonces Las fuentes que tenemos aquí abajo Son las que nos indican donde van a ser los cortes El menos 4 y el 4 Contando también el El guardaje que consume el diodo Entonces Aquí tenemos la señal que se manda Y como queda el recorte Una vez hecho la simulación Entonces Estos son los resultados que nosotros obtuvimos En el osciloscopio Con nuestro circuito ya soldado Este Este es del semiciclo negativo Recorte en el semiciclo positivo Y es del recorte menos ¿Listo? Aquí está el circuito Ahora bien ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Cómo podemos emplearlas? Los circuitos recortadores Se utilizan En generación de ornas Para circuitos de audio En la Creación de señales Para comunicaciones Y como dijo mi compañero Andrés también Para la protección de circuitos Contra los picos de voltaje Para que no se vaya a quemar Y su diseño Puede variar Dependiendo de la aplicación Y que requiere la señal O que requiere Que requeremos Que nos cueste Aplausos 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 Aplausos